¿Cuándo usted busca vivienda prefiere arrendar o comprar? Preferiría comprar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tomaría eso como una inversión. No se perdería dinero y en el futuro se recuperaría algo de la plata que se está invirtiendo en el negocio. Pues según datos recopilados por metrocuadrado.com, el 53,8% de los visitantes buscan inmuebles en arriendo. El 46,2% restante se interesa en comprar. Lo primero es que uno en arriendo a veces dura seis meses, un año, mientras que cuando uno compra su vivienda demora 15, 16, 20 años pagándola. Entonces eso hace que el tema del arriendo sea mucho más rotable en Bogotá. Según este portal, el 42% de las personas prefieren buscar vivienda acá en este sector, el del norte de la ciudad. Norte, sobre todo, me gusta. ¿Por qué es más seguro? Bueno, el norte tiene un tema de valorización, un tema de cultura súper interesante y también tiene ese tema de viviendas de lujo con muy buenos acabados. Además, según el portal, el 72,3% se interesa en buscar apartamento. Apartamento. ¿Por qué? Porque es más seguro. A no ser que sea en un conjunto cerrado una casa. El estudio se realizó con los datos de 66.000 inmuebles publicados en el portal durante los primeros cinco meses del año.